Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. Las cifras de la campaña de Trump han revelado una sorprendente recaudación de fondos de casi 19 millones de pesos en el primer trimestre de este año, gracias en gran parte a la acusación del expresidente Donald Trump. Aunque el primer trimestre terminó en el momento de la acusación de Trump, en las dos semanas siguientes, la campaña de Trump recaudó 15,4 pesos millones adicionales, lo que demuestra el impacto positivo que tuvo la acusación en la recaudación de fondos del exmandatario. Es impresionante ver cómo el aparato de recaudación de fondos de Trump se acercó a su recorrido de tres meses en solo dos semanas. Esto demuestra cómo la acusación energizó a sus partidarios y los impulsó a abrir sus arcas. Incluso antes de que se dictara la acusación, los aliados de Trump comenzaron a recaudar fondos en previsión de la misma. Cuando finalmente llegó la acusación, Trump comenzó a vender camisetas con imágenes falsas de una foto policial de Trump. Además, su campaña lanzó una rotación de correos electrónicos de recaudación de fondos que buscaban capitalizar el frenesí. La rapidez con la que Trump recaudó 4 millones de pesos dentro de las 24 horas posteriores a su acusación es sorprendente. Es aún más sorprendente si lo comparamos con la recaudación de fondos de 11 millones de pesos anunciada por la candidata presidencial republicana Nikki Haley en el periodo de seis semanas que siguió al lanzamiento de su campaña en febrero. Además de su comité y campaña Conjuntos de Recaudación de Fondos, los esfuerzos de Trump para 2024 han recibido la ayuda de múltiples comités de acción política, como South America PAC y Mega NCPA. Trump fue procesado y se declaró inocente de una acusación de 34 cargos a principios de este mes en lo que los fiscales describieron como un esquema de atrapar y matar para evadir las leyes electorales en 2.016. En resumen, la acusación contra Trump ha tenido un impacto significativo en su recaudación de fondos, lo que demuestra el apoyo continuo de su base de seguidores. Manténganse al tanto de más noticias en nuestro canal de YouTube. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.